María de los Dolores Asunzolo y López Negrete nació en 3 de agosto de 1904 en Durango, México. Sus padres fueron Jesús Leonardo Asunzolo, prominente ganadero y gerente bancario, y Antonia López Negrete, distinguida dama de la alta sociedad, cuyo linaje descendía directamente de España y la nobleza virreinal. Era nieta de Felipe López Negrete Manzanera, propietario de la hacienda Santa Lucía, en Durango. Sus padres pertenecían a la aristocracia mexicana característica del porfiriato. Por vía materna, Dolores era prima de Ramón Navarro, uno de los galanes del cine mudo de Hollywood. El director de cine mexicano Julio Bracho y su hermana la actriz Andrea Palma. Por vía paterna, Dolores también era prima del escultor Ignacio Asunzolo, y de la modelo artística y activista social María Asunzolo. El curso de la vida de la familia de Dolores fue tranquilo, justo hasta el estallido de la Revolución Mexicana, 1910-1921. Suceso que vino a alterar el destino de la familia, dada la condición socioeconómica de la misma, por lo que tuvo que disolverse para evitar la violenta persecución que se dio en aquellos años en contra de la gente de clase acomodada por las tropas del general Pancho Villa. El padre emigró a los Estados Unidos, y Dolores y su madre huyeron en un tren, disfrazadas como campesinas, a la Ciudad de México. En 1912 la familia Asunzolo se reunió en la Ciudad de México. Habían considerado mantener su estatus social y vivían bajo el amparo de Don Francisco I. Madero, Madero, que era primo de Doña Antonia. La familia habitó una casa de la calle de Berlín, en la colonia Juárez. Para una familia de su condición social, era importante que su hija recibiera una educación conservadora. Dolores estudió en el Colegio Francés de San Cosme, originalmente llamado Colegio Francés de Saint-Joseph asentado sobre la avenida de San Cosme. Prestigiada escuela dirigida por monjas francesas. Allí ella recibió una educación completamente monástica. En 1919, su madre la llevó a una de las presentaciones en la Ciudad de México de la bailarina rusa Ana Pavlova, cuya interpretación la convenció de convertirse en bailarina. Ella confirmó su decisión cuando más tarde presenció una de las interpretaciones de la bailarina, Antonia Mercé, la argentina. Dolores convenció a su madre que le permitiera tomar lecciones de baile con la respetada maestra, Felipa López. Sin embargo, en esa época Dolores sufría de una especie de complejo de patito feo. Debido a ello, su madre le encomendó al pintor Alfredo Ramos Martínez, famoso pintor de la aristocracia mexicana de la época, realizar un retrato de Dolores, mismo que le ayudó en gran medida a vencer sus inseguridades. En 1921, un grupo de damas de Sociedad Mexicanas dirigidas por Doña Barbarita Martínez del Río, deciden organizar un baile en beneficio de un hospital en el Teatro Esperanza Iris. Dolores es elegida por el grupo de damas para realizar danzas españolas durante la función. Allí Dolores conoce a Jaime Martínez del Río, hijo de la organizadora del evento y prominente y culto caballero de sociedad, miembro de una de las familias más ricas del país. Dolores queda cautivada con el fino y elegante caballero, y esta admiración es correspondida por Jaime. Después de sólo unos meses de noviazgo, la pareja inicia un romance. A pesar de que Jaime era 18 años mayor que ella, la pareja contrae nupcias en 1921 en la iglesia de la Inmaculada Concepción. La recepción de la boda se efectuó en una de las propiedades de los Martínez del Río, el rancho La Hormiga, hoy la residencia oficial de Los Pinos. Ella y su esposo viajaron de luna de miel por Europa durante dos años. Jaime mantenía importantes lazos con prominentes figuras de la sociedad y la nobleza europea. Durante su estancia en el Viejo Mundo, la pareja se relacionó con figuras como el duque de Alba, el duque de Medinaceli, Carlos de Beistegui, e incluso el rey Alfonso XIII de España y la reina Victoria Eugenia. Al regresar a su país, el matrimonio se ocupó de habitar el rancho algodonero de Jaime, Las Cruces, en el municipio de Nazas, Durango. Sin embargo, el fracaso del negocio del algodón provocó una crisis económica en la joven pareja. A esta se sumó un aborto involuntario que Dolores sufrió, pues por recomendación médica, se le prohibió intentar otro embarazo, a riesgo de perder la vida. La pareja tuvo que instalarse en la Ciudad de México bajo el amparo económico de sus respectivas familias. En 1925, el cineasta estadounidense Edwin Caregüe, famoso productor de películas de la First National, se encontraba en México en la boda de los actores Bert Littell y Claire Windsor. Eventualmente, en una soire organizada por el artista Adolfo Besma Hogar de la casa del poeta Salvador Novo, Caregüe conoció a Dolores y a su marido. Caregüe quedó fascinado por Dolores. Determinado en conquistarla, Caregüe invita al matrimonio Martínez del Río a viajar a Hollywood. Caregüe convenció a Jaime que él podría convertir a Dolores en el equivalente femenino de Rodolfo Valentino. Jaime pensó que esta propuesta podría poner fin a sus apuros económicos. En el fondo, él también podría cumplir su viejo sueño de escribir guiones en Hollywood, rompiendo con todos los cánones de la sociedad mexicana de aquel entonces, contraviniendo la oposición de la familia Martínez del Río y contando solo con el apoyo de la madre de Dolores. La pareja emprendió el viaje, en tren, a Estados Unidos. Adiós. Adiós.